La verdad es que estuvo muy tranquilo, no se presentó ni un contratiempo ni nada por parte de la seguridad pública. Se descubrió todo lo que son tiendas departamentales, guardando la identidad de la inspiración. ¿Cuántos elementos participaron en esta ocasión? Tuvimos 40 elementos. ¿40 elementos estuvieron rodando en el primer cuadro de la ciudad? En el primer cuadro de la ciudad. La verdad se reportó muy tranquilo y excelente. Eclipse, Televisión Digital.